Ya nos hemos adentrado bastante en el verano, pero siempre es un buen momento para un viajecito por el país. Y mientras empezás a mirar el mapa buscando cuál puede ser tu próximo destino, aparece una duda que no te deja seguir. ¿Por qué se llaman así las provincias argentinas? Arranquemos entonces este viaje por la historia y por la geografía que empieza en la Patagonia, que ya que estamos, se llama así porque cuando Magallanes vino y vio por primera vez a los Tehuelches, que eran altísimos, les puso Patagones, por Patagón, que era un personaje de una novela de caballería que se llamaba Prima León y era un gigante. Esa es la teoría que más me gusta, pero hay otra que dice que en realidad Magallanes les puso Patagao, o sea, patas grandes, porque además de que eran grandotes, usaban unas pieles en los pies que los hacían tener unas huellas todavía más grandes. Eran los verdaderos pie grandes sudamericanos. Ahora sí, empecemos con las provincias. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Seguimos con Magallanes, porque cuando pasó por ahí en 1520, vio desde el barco que los Eklan hacían altafogates que llenaban todo de humo y entonces le puso al lugar Tierra de Humos, adelantándose como cuatro siglos a la canción Smoke on the Water de Deep Purple. Ah, ¿sabías que el Teto Medina también tiene una versión que se llama Humo en el Agua? Bueno, pará, ya me estoy desviando. Afortunadamente, por intermedio del rey Carlos I, Tierra de Humos fue reemplazada por el mucho más lindo nombre de Tierra del Fuego, Santa Cruz. Y otra vez Magallanes, Magallanes III, más Magallanes que nunca. Cuando estuvo por la zona, mandó a explorar a Juan Rodríguez Serrano, que encontró un río que desembocaba en el Atlántico y le puso de nombre Santa Cruz, porque era 3 de mayo, que es el día en que, según la tradición, Santa Elena encontró la Cruz de Jesucristo. En 1878, en la desembocadura de este río en el Atlántico, un señor que hoy es muy famoso por los tribunales, el comodoro Luis P, fundó la ciudad de Puerto Santa Cruz. Fue la capital del territorio nacional hasta que se convirtió en provincia en 1955 y la capitalidad pasó a Río Gallegos. Chubut. El nombre que causa temor entre los raperos que riman con palabras que les dice el público. Viene del río Chubut, justamente, que parece venir de la palabra Chupat, de una lengua que usaban los pobladores de la zona, que significa sinuoso o transparente, según la interpretación. Río Negro. También se llama así por un río. En este caso, adiviná, el Río Negro. Es una traducción del mapudungún Kuru Leufú, donde Leufú es río y Kuru es negro u oscuro. Igual entre nosotros es un nombre medio mentiroso porque el río es más bien verde, si querés, y cuando se acerca a la desembocadura agarra un color azul hermoso. Como el mar azul. Pero bueno, supongo que ya es medio tarde para cambiar el nombre de la provincia, ¿o no? Seguimos viaje. Allá por 1752, el jesuita alemán Bernard Haberstadt anduvo explorando por ahí, dibujó un mapa y le puso al hoy río Neuquén, Núdquén, que es el que le da nombre a la provincia. ¿De dónde sacó la palabra? No se sabe. Núdquén podría venir del mapudungún Neuequén, que significa correntoso. Ahí tiene sentido. O tal vez le dijeron alguna otra palabra, anotó eso y quedó. Como cuando a veces tomás apuntes y después no te entendés la letra. ¿Se habrá dado cuenta que formó el nombre de la única provincia Capicúa? Los españoles llegaron desde el norte, del territorio Inca, que era todo montaña y elevaciones. En un momento empezaron a mirar para allá, para allá y no había nada. Todo plano, llano. Así que no había que pensar mucho el nombre. A toda esta planicia le pusieron la palabra quechua Pampa, que significa llanura. La palabra quedó para la provincia, que se llama así desde 1882, cuando era territorio nacional, pero también se usa en sentido más amplio, por ejemplo, para decir la Pampa ondulada, la Pampa deprimida. Y aunque lo tenemos naturalizado, también lo usamos para nombrar a una modelo muy conocida que viene de esa provincia. Y también a su marido. Ya salimos de la Patagonia, pero seguimos el viaje con algunas provincias que antes fueron territorios nacionales. Otra provincia nombrada en quechua. En este idioma, chacuy significa caza, no de caza, sino de cazar, porque en esta zona había muchos animales y siempre se organizaban cacerías. También se usa en sentido amplio porque nombra una gran zona que está entre Bolivia, Paraguay, Argentina y un pedacito de Brasil. El Gran Chaco. Ah, y un discazo de Ilia Cuidaki. Hay un recodo del río Paraguay que a los primeros exploradores españoles les pareció hermoso. Pero como todavía hablaban con la F inicial latina, en vez de Vuelta Hermosa le pusieron Vuelta Fermosa. Y después una cosa llegó a la otra y se convirtió en Formosa. En el siglo XVII llegaron los jesuitas con sus misiones para evangelizar guaraníes entre la Zoy, Argentina, Paraguay y Brasil. Más tarde la corona española los echó. ¡Fuera! 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 Y el territorio pasó a manos españolas. Y después fue cambiando de dueño hasta que se convirtió en territorio nacional en 1881 y en provincia en 1953. Pero acá viene el datazo más datazo. ¿Dónde nació San Martín? En Yapeyú. No, bueno, pará. Ese no es el datazo. Pará. Hoy, Yapeyú está en Corrientes y pensamos en Don José como Correntino. ¡Goya Corrientes! Pero en 1778, cuando nació el padre de la patria, Yapeyú pertenecía a Misiones. ¿Cómo se sentiría él? ¿Correntino o Misionero? Y ahora nos metemos en las 14 provincias más viejas, las originales, si querés decirles, que son las 13 firmantes de la Constitución de 1853, más la provincia de Buenos Aires. Y acá se repite algo. Salvo Entre Ríos, todas tienen el nombre de su capital, porque en realidad la provincia era el área de influencia de una ciudad más grande. Así que el origen del nombre de la capital es el origen del nombre de la provincia. Pedro del Castillo, oriundo de La Rioja en España, fundó Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, que a los ojos de hoy es como una especie de crossover de provincias, Mendoza y La Rioja. Esta ciudad está emplazada en la actual zona de la Medialuna, al este del canal Cacique Guaymallén. Un año más tarde, Juan Jufré, anotá este nombre, Juan Jufré, la corrió un cachito para el oeste, con epicentro en la hoy plaza Pedro del Castillo. ¿Y por qué se llama Mendoza? Es en honor a García Hurtado de Mendoza, que era el capitán general de Chile, territorio al que perteneció Mendoza antes de formar parte del virreinato del Río de la Plata. San Luis, ¿te acordás de que te dije que te acuerdes de Juan Jufré? Su hijo Luis fundó en 1594 San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco. Y acá vamos a empezar a ver mucha autorreferencia con los nombres. Como el fundador se llamaba Luis, le puso San Luis, por su santo, de Loyola, por el tipo que era gobernador de Chile, y Nueva Medina de Río Seco, por la ciudad de donde venía su papá. Como si no alcanzara con este nombre larriísimo, con el tiempo le empezaron a decir a la ciudad San Luis de la Punta de los Venados, porque estaba en la punta sur de las sierras de San Luis, donde había muchos venados. Y esto de la punta originó este gentilicio tan curioso, puntano. Mucho antes de las mujeres más lindas del fernet de la birra de las madrugadas sin par, Jerónimo Luis de Cabrera fundó en 1573 la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Córdoba, por esa ciudad de España, y de la Nueva Andalucía, porque ese era el nombre de más o menos el territorio que después se convertiría en el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, a pesar de los siglos, a veces hay confusiones entre ambas ciudades. Y, como dice mi analista, dejamos acá. La próxima completamos el mapa de los nombres de las provincias. Pero, 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 antes de cerrar, un pequeño bonus track. ¿De dónde viene el nombre Argentina? Pensemos en la plata. No en la guita, sino en el metal. Los españoles llegaron buscando la mítica Sierra de Plata. Un lugar legendario lleno de plata. Toda la expectativa por esa riqueza, que hoy llamaríamos hype, le dio nombre al río. Río de la Plata. Esta idea fija por la plata siguió. Y plata en latín se dice Argentum. En 1602, Martín del Barco Centenera publicó un poema en el que se usa por primera vez la palabra argentina para denominar a estas tierras. Así que, si estamos en 2023... Felices 421 años de argentinidad. Suscríbete si te gustó y nos vemos cada semana con una nueva historia. Hasta la próxima.